¡Vamos, vamos! Ahí está Nada, nada Con el pie, con el pie, con el pie Acá, chuli, acá, sácasela, sácasela No, se le fue, se le fue Saco el lateral de acá Sigue, 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 vamos Sigue jugando Bien, bien Nada, nada Ahí, sácasela, chuli, sácasela Sigo, sigo, sigo No, 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 mano, mano Saco mano de ahí Ahí, de ahí, de ahí Tocásela a alguno Tocásela a alguno Quedan cinco minutos, vamos Sáquenle de en medio ¡Vale, dale, dale, chuli, dale! ¡Vamos, vamos! Se va, se va, se va, se va Saco de acá ¡Vamos! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡No! ¡Latrás, latrás! Chuli, latrás Ahí, saque, saque el lateral Lateral, lateral Atrás, lateral Ay, no, 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 no Báquenla a uno, marquenla a uno Sáquenla a uno ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! Ahí está, ahí son dos. Nada, nada. Nada, se va, vamos. Sigo, sigo, sigo. Bien, bien, bien. Lateral, lateral. De ahí. Allá, 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 el lateral. Lateral, lateral, de ahí. ¿Sí, vos? ¿Y alguna de ustedes? Bien, bien, ahora se van a dos, ¿eh? Nada, nada.